Música Mira que color, siente que sabor Si quieres mercar, te lo doy a gustar Toma este carpus, mételo en el bus Como el Tumas no vas a topar Toma este carpus, mételo en el bus Como el Tumas no vas a topar Lai, 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 lai Hecho más mejor, no podrás hacer Dirá tu mujer, sabes qué escoger Toma este carpus, mételo en el bus Como el Tumas no vas a topar Toma este carpus, mételo en el bus, como el tú más no vas a topar Yo ya lo palpí, yo ya lo sentí, porque yo de ti nunca me pillí Toma este carpus, mételo en el bus, como el tú más no vas a topar Lai, 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 lai Si lo voy a tomar, tú vas a decir a este señor, ya se la encají Toma este carpus, mételo en el bus, como el tú más no vas a topar Toma este carpus, mételo en el bus, como el tú más no vas a topar Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias.